Quiero, quiero, Pablito Excuse me, ella apretó, se hizo nuevo en la boobie Ese equipaje aguanta más que una boomie Se va a quemar en el break de la uni Escucha dos catorcillos en la cuny No sé qué va a pasarme cuando la veo Cuando te veo, baby Yo sé que va a provocarme una belleza que